¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, yo creo que llegó el momento de que ustedes lo sepan, mis padres pues obviamente siguen por acá y están en su pronto retorno y no sé si decirles pero... Mi sueño sigue, así que... Pronto regreso mi gente de Ecuador, los quiero. Que vamos con toda la banda ya, la manager... Está chola. Una no merece una en serie, yo no. ¿Qué hablan? Sobre el ARI 51. Está hablando de la NASA. ¡Ah! 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 Mi sueño sigue, así que... Pronto regreso mi gente de Ecuador, los quiero. Que vamos con toda la banda ya. La manager... Está chola. Una no merece una en serie, yo no. ¿Qué hablan? Sobre el ARI 51. Está hablando de la NASA. ¡Ah! 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 No sé si decirles, pero... Mi sueño sigue, así que... Pronto regreso mi gente. Bueno mi gente, yo creo que llegó el momento de... que ustedes lo sepan. Eh... Mis padres pues obviamente siguen por acá. Y están en su pronto retorno. Y... No sé si decirles, pero... Mi sueño sigue, así que... Pronto regreso mi gente de Ecuador. Los quiero. Que vamos con toda la banda ya. La manager... Está chola. Una no merece una en serie, yo no. ¿Qué hablan? Sobre el ARI 51. Está hablando de la NASA. ¡Ah! 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 ¡Ah!